Indignado se mostró el acordonero Rolando Ochoa luego de conocer la condena de 32 meses de prisión contra Armando Quintero Ponce, el conductor del vehículo accidentado en el que falleció el artista vallenato Martín Elías el pasado 14 de abril de 2017, así escribió en su cuenta oficial de Twitter. En fin, siempre estaré en desacuerdo con la injusticia. No bastó haber perdido una vida de un gran ser humano, sino que en su afán de buscar un culpable lo hacen sin importarle un pepino o nada. País hermoso en el que Dios me permite vivir, pero en realidad cada día me asombro más de la crueldad del corazón de muchos de nuestra justicia. Mi pregunta es, ¿están satisfechos? ¿Creen que con esta condena arreglan las cosas? El procesado deberá pagar una condena por homicidio culposo, ya que la defensa de la víctima, la exesposa del cantante Martín Elías, Dayana Jaimes, demostrará que violó las normas de tránsito por exceso de velocidad. El accidente en el que murió el artista vallenato Martín Elías el 14 de abril de 2017 acaba de dejar una sentencia judicial. El conductor involucrado en el siniestro en la vía San Onofre y Lorica, el ciudadano Armando Quintero Ponce, fue condenado a 32 meses de prisión domiciliaria. Después de dos años largos de juicio oral, se materializaron los derechos a la verdad y a la justicia, señaló la abogada Dalila Henao, una de las apoderadas de la familia de la víctima. Quintero Ponce, quien según el juicio conducía a 150 kilómetros por hora, fue condenado por el delito de homicidio en la modalidad culposa, es decir, sin intención de causar el daño fatal. El juez del caso señaló que definitivamente el accidente fue resultado del exceso de velocidad con el que conducía Quintero Ponce, quien aparte recibió una multa de 26 salarios mínimos mensuales. Martín Elías salió con vida del choque, pero días después falleció dada la gravedad de sus heridas. No obstante, el defensor del conductor de Quintero anunció en audiencia pública que presentará un recurso de apelación, por lo cual el proceso irá a una segunda instancia. Un informe de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, conocida por este medio, concluyó que la velocidad permitida en la zona era de 50 kilómetros por hora y que las irregularidades del terreno obligaban al conductor a tomar precauciones. Tras estudiar la carretera, en el informe se detalló que en el sector del siniestro había para entonces un hueco de 12 x 25 x 5 centímetros en la calzada en la que iba el cantante Vallenato y contra este mismo impactaron las llantas izquierdas de la camioneta. Incluso el investigador encontró un árbol al que se le había roto una rama que estaba a 5 metros de altura, pues al parecer el vehículo se elevó dando vueltas en el aire hasta esa distancia del suelo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, mire ese cuando se va a internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Ahí tú, viste! ¡Arro!